Ven con la fresquita a la verbena de Onda Color. Viernes 19 de julio en el patio del Centro Ciudadano Jorge Macías, en la calle Galvez Mall número 5. Una fiesta para pasarlo bien, comer bien y ayudar a mantener a esta radio comunitaria. Con una aportación de 5 euros que incluye bebida y tapa, y el resto a precios populares. Si es que no te lo puedes perder. También puedes hacer una aportación de fila cero mediante transferencia bancaria. Verbena de Onda Color, viernes 19 de julio en el patio del Centro Ciudadano Jorge Macías, a partir de las 8 de la tarde.